Música Barcelonautas está de viaje por Japón. Ya sabemos que Japón es un país que lo asimilamos con la modernidad, con esas grandes ciudades llenas de rascacielos, pero lo cierto es que Japón también es un destino en el que lo tradicional, la historia y los paisajes que son prácticamente postales, son muy importantes, eso atraen a muchos turistas. Estamos en una isla pequeñita, muy desconocida todavía en España para los turistas que vienen de Europa, pero aquí en Japón muchísimos turistas japoneses vienen a pasar aquí algunos días, se la conoce como la isla de la espiritualidad. Estamos con Koichi Saeku, Koichi, muchísimas gracias, tú eres nuestro guía y queremos que nos presentes esta isla en la que estamos. ¿Cómo se llama y por qué tiene importancia y por qué se la conoce como la isla de la espiritualidad? Bueno, estamos en la isla Shikoku. Shikoku está en la parte sur del archipiélago japonés un poquito y que tiene 250 kilómetros de este a oeste y casi 180 kilómetros de norte a sur. Y la gente japonesa también que para escapar un poquito de la vida atareada si venimos aquí y para pasar un fin de semana o también en la ocasión de vacaciones para meternos en aguas termales o para disfrutar de la tranquilidad. Es decir, que encontramos aquí en este destino turístico una naturaleza muy majestuosa. Estamos por ejemplo en un parque en el centro de una ciudad y es un parque muy al estilo tradicional japonés que parece que esté casi casi pintado a mano. Exactamente, exactamente. Y el parque donde estamos nosotros, el Ritsurinkoen, es uno de los parques más bonitos que tenemos aquí en Japón. Es pintoresco. Es un jardín donde los árboles en forma de bonsai, me imagino que los habéis estado cuidando al detalle. Exactamente. Yo personalmente es el jardín más bonito que hay en Japón. Para mí, es mi gusto. Bueno, tú que te mueves tanto por el país y sobre todo con españoles que vienen o también con latinoamericanos que visitan Japón. Es verdad lo que decíamos, que hay muchas grandes ciudades, con mucha población, con mucho movimiento, pero en Japón también es posible encontrar un destino de naturaleza, de paz para la gente que busca relajarse, ¿verdad? Y para todo aquel que le gusta, por ejemplo, la montaña en especial y los bosques. Exactamente. Claro, nosotros más del 70% del territorio japonés es de montañas. En realidad, para los turistas extranjeros, a lo mejor se conoce más Tokio, Kyoto, Osaka o Hime y otras ciudades, Hiroshima, pero también tenemos la parte de naturaleza. Más bien, más del 60% del territorio japonés, tal como he dicho, es de montaña. Dicen que esta es la isla más espiritual de Japón, porque qué tiene todos estos paisajes, estos templos, toda la naturaleza, que invita, me imagino, a relajarse. Exactamente. Y también, hablando un poquito de la parte de peregrinación, claro, nació el fundador de una escuela esotérica de budismo del siglo IX. Entonces, a partir de allí, es que la gente hace peregrinación y también aprovechando para disfrutar de la naturaleza. Bueno, pues en esta isla, que es la más espiritual de Japón, resulta que tienen su propio camino de Santiago, algo en lo que participan muchos japoneses y también turistas que vienen de todo el mundo. Koichi, cuéntanos, este camino de Santiago, ¿en qué consiste? Bueno, hay 88 lugares asegurados y la gente viene aquí para seguir uno a otro. Y esto, bueno, está basado en una escuela esotérica, que abrió un señor que se llama Kukai, que nació en la provincia de la Cava, donde estamos nosotros. Es decir, que este monje budista hace ya bastantes siglos que pasó por estas tierras realizando una especie de ruta que hoy se ha convertido en una ruta de templos que hacen los turistas. ¿Cómo es esta ruta? ¿Cómo es esta ruta? Bueno, y ahora la gente no piensa en la parte religiosa, pero la gente hace para conseguir su objetivo. Por ejemplo, una chica joven que quiere tener novios y entonces camina y vaciando la mente, digamos, y quería conseguir el objetivo. Y otra persona a lo mejor quería salir de la enfermedad y camina y conseguir el objetivo, piensan que pueden superar, por ejemplo, su enfermedad. Bueno, esto es muy parecido a como el camino de Santiago, que hay mucha gente que lo hace por temas religiosos, otros lo hacen porque es una promesa, y otros lo hacen simplemente por turismo y por disfrutar de la naturaleza. Me imagino que aquí es algo parecido, ¿verdad? Exactamente. Y también la gente es que aprovechan, por ejemplo, para disfrutar de gastronomía local y, claro, senderismo y cosas de estas. Porque el camino, y no todos, pero la mayoría aparte, es montañosa y también como camino de cabras, digamos. Camino de cabras, vaya. Me parece que en ese sentido es muy parecido al camino de Santiago. Se van haciendo ciertas rutas, ciertas paradas, hay 88 templos alrededor de toda esta isla. La gente lo puede hacer, me imagino que igual que el camino de Santiago, lo pueden hacer a pie, a lo mejor en bicicleta. Exactamente. Últimamente sí que también hay gente que hace en coche también y dependiendo del medio que utilicen, pueden variar entre 1.100 a 1.400 kilómetros todos recorridos. Porque, claro, el camino para los que quieren caminar y para los que van con coche, tiene que pasar por una carretera u otra, sí. Oye, y la historia de vuestro camino de Santiago, lo digo camino de Santiago para que nos entendamos los que estamos en casa, es muy antiguo, hace ya muchos siglos. ¿Esto quién lo fundó? Sí. Un señor que se llama Kukai, hace 1.200 años, bueno, abrió una escuela esotérica de budismo, aprendiendo esa escuela en China, y luego volviendo aquí, visitando un sitio u otro 88 lugares. Y luego, posteriormente, abrieron como templos. Y sobre todo en el siglo XVII se puso la moda de turismo y la gente siguieron. Y sobre todo a partir del siglo XVII se puso la moda hacer esta peregrinación, nosotros decimos ojendo, ojendo. Ojendo sería peregrinación. Peregrinación. Sobre todo, cuando decimos ojendo, se refieren precisamente a peregrinación de la isla Shukoku, donde estamos nosotros. Bueno, nosotros tú sabes, yo sé que tú has vivido en España y conoces perfectamente cómo hacemos el camino de Santiago, llevamos esa concha que es el icono del santo y de todo ese camino, el callado, ¿no? Ese palo que nos ayuda a aguantar el camino. Aquí, ¿cuál es vuestro ritual a la hora de emprender en la marcha? Bueno, por ejemplo, hay gente, bueno, últimamente sí que caminan con ropa normal, pero sí que hay gente que utilizan, por ejemplo, ahora he traído, por ejemplo, como una gorra, y siempre están escritos en japonés y también como sánscritos. Y nosotros tampoco entendemos y nos ponemos, ¿sí? Esto sería un poco el gorro para el sol, para protegerlos del sol. Para proteger el sol. Y también hay gente que no le importa el sol, pero claro, primero empiezan con estética y entonces compran esto. Y también bastoncillos, así. Y el bastón, claro, para ayudar a caminar también, pero también como representan como el fundador de Kukai. O sea... Para ir vestidos un poco como el fundador de la ruta. Exactamente. Y, o sea, hay gente que hacen peregrinación solo y tiene que caminar una, digamos, caminar de cabras y para que no se sientan solo, porque hay sitios que tiene que esperar, por ejemplo, claro, es un poco duro, pero para que no se sientan solo, y aquí están puestos, por detrás siempre ponen que tú no estás solo, sino que estás con Kukai siempre. Y el bastón también representan Kukai. Para no sentirse un poco la soledad, el bastón es el recuerdo a este señor. Veo que tenemos aquí también una especie como de bata, ¿no? Sí. Perdón. Sí. Es una bata de color blanco que se la ponen muchos peregrinos y es normal encontrarse por estos caminos gente con estas batas, ¿no? Exactamente, como una chaqueta, como una chaqueta, como una chaqueta, que aquí pone el nombre de gran maestro, y están puestos, y también están con letras pequeñas que tú no estás, tú no eres el solo, sino que estoy con dos personas, dos personas quiere decir que tú y el fundador Kukai. Oye, ¿dónde se pasa la noche? ¿Dónde para la gente a dormir? Bueno, es que hay alojamientos pequeños, por ejemplo, como posadas y tal, y también hay gente, sobre todo en la temporada alta, aquí en Shikoku, la última semana de noviembre y también la primera semana de diciembre, cuando cambian el color de las hojas, hay mucha gente que hace una visita y la verdad es que falta un poco de alojamientos de posadas. Cuando es la temporada fuerte, ¿no? Temporada fuerte. Y entonces, claro, tiene que volver a grandes ciudades, bueno, ciudades medianas y en hoteles y tal. Y tampoco, claro, como Camino de Santiago, es muy difícil saber hasta qué punto pueden caminar, por ejemplo, una semana más adelante. Entonces, la verdad es que, claro, para hacer una semana más adelante... En esto es igual que Camino de Santiago. Depende de lo que camines, ahí pararás a dormir y ahí hay que improvisar un poquito y buscar alojamiento para esa noche, ¿no? Habrá gente que avanza más rápido y llega más lejos y otros que se quedan a medio camino y esa noche buscan en algún pueblito donde pasar la noche. Bueno, veo que es un camino muy espiritual y que ahora Japón está abriéndolo al mundo y dándolo a conocer para que otros turistas, gente aficionada al senderismo, al trekking, a caminar, a la naturaleza, pueda participar también de esta actividad que básicamente es una actividad para disfrutar del paisaje y dejar lejos el estrés de las grandes ciudades, ¿verdad? Exactamente. Sí, claro, para escapar un poquito de la ciudad un poquito y entonces sí que camina un poquito, sí. Vamos a hacer una cosa, Koichi, vamos a hacer una cosa, a mí me hace ilusión vestirme como una peregrina y hacer al menos un tramo del camino como sucede en Santiago de Compostela que mucha gente hace solo un tramo. Pues nosotros vamos a hacer todo ese ritual acompañado de un grupo de amigos que son japoneses pero que son amantes de España, de Barcelona, les gusta mucho. Con ellos vamos a hacer un tramo del camino y a sentirnos por unas horas al menos casi, casi peregrinos. Sí, es verdad, sí.